España, Luis González y González, experto en tecnología y comunicación digital, arroba Luis G y G, y Fernando Álvarez Curi, director de Cluster para Ipsos en México, arroba Ipsos en México. Algún día haremos un programa sobre Ipsos, que tiene una trayectoria increíble. Hoy vamos a hablar de una cuestión que me parece compleja, no sé si es un escándalo mediático, no sé por dónde tomar este tema. A ver, la inteligencia artificial está poniendo muy nervioso al mundo, muy. Si podemos ponerlo en palabras muy sencillas y hablar de países, estamos hablando Japón, Corea, China, están que tiemblan con el tema de inteligencia artificial, piden mundialmente parar el avance de la inteligencia. Lo curioso es que no se puede parar el avance de la inteligencia. Ahorita explicamos por qué, para eso están los expertos. Pero parece que mucha gente en el mundo se está parando de pestañas por el tema de la inteligencia artificial. Si nos vamos al campo de la medicina, no podemos parar la inteligencia artificial. O sea, sería un retroceso humano importantísimo. Entonces, como ustedes son los expertos, la inteligencia artificial ha generado un amplio espectro de opiniones en la sociedad. ¿Cuál es tu punto, Luis? ¿Tú por dónde le vas a detener la pared en el mundo como Mafalda que me quiero bajar? ¿O le seguimos? ¿Cuál es tu postura? Mira, yo lo que creo es que realmente la inteligencia artificial siempre ha estado con nosotros en distintos niveles. Está quizá en tu Waze para que te lleve de un lugar a otro, en tus recomendaciones de Prime Video o Netflix para que te diga, oye, de acuerdo a lo que has visto, te recomiendo esto. Siempre ha estado. El gran cambio es que la inteligencia artificial generativa, que básicamente es como si le dijeras a tu perro, te va la pelota, tráemela de regreso. Básicamente tú le escribes algo a un sistema y te responde con algo. Esa es la inteligencia artificial generativa en palabras burdas y malsanas, por así decirlo. No, qué buen ejemplo. Pero el punto importante con esto, Fer, es que lo que sucede es que digamos que arranca a partir de noviembre pasado un sistema basado obviamente en una compañía que se llama OpenAI, pero que llega a todo el mundo. Entonces, en pocas palabras, lo que puso a temblar a los grandes gobiernos es que esta tecnología ya está en manos de cualquier persona. O sea, todas las personas pueden lanzar al perro y que venga de regreso. O al mago, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo en mis clases. Imagínate que es un mago y que le dices, oye, mago, dame una receta de chiles en hogada. Y el mago saca de su chistera la receta de chiles en hogada. El mago no sabe usar chiles en hogada, pero tiene la receta ahí guardada. Y básicamente ese es un poco el concepto de estos programas. Yo he utilizado la de OpenAI, la de IBM, que se llama WatsonX, la de Google, que se llama BART. Y básicamente estas están al alcance de las personas. Y esto un poco cambia mucho el paradigma, porque ahora la gente podemos usarlo. Yo sí siento este cambio muy similar a como, por ejemplo, cuando empezamos a manejar el Internet. Y cuando el Internet llegó a nuestros teléfonos. Que la gente decía, no, pues no te puedes conectar a ver YouTube a través del Internet de mi empresa. Ah, perfecto, no te preocupes. Yo utilizo el Internet de mi teléfono y ahí veo que tal Fernanda, por ejemplo. Entonces, básicamente ese es el gran cambio. Creo que sí, como tú mencionas, no se puede parar, pero sí creo que hay que empezar a poner ciertas reglas porque hay ciertos elementos que no son éticos. Ayer ponía un ejemplo en clase y les decía, vamos a decirle al Internet de Ingeniería Artificial que escriba como un nutriólogo. Entonces le dije, oye, chat GPT, escribe como nutriólogo y hazme una dieta. Y ya me respondió, no, no puedo, porque tienes que consultar esto con un nutriólogo. Entonces ya hay ciertos elementos éticos que están metiendo y que son respuesta de todas esas presiones gubernamentales. A ver, moral es lo que en sociedad nos impacta a todos, ¿de acuerdo? Es el comportamiento que tenemos socialmente que nos impacta. Ética es tu propio comportamiento frente a una circunstancia. A mí lo que me preocupa, Fer, de todo esto tocayo, que bien lo explica Luis González y González, es desde mi trinchera el tema de las fake news. El tema de usar la cara, la voz de Carlos Lim con Arturo Elías Ayub y hacer una fake news pidiéndole a la gente que compre bonos de petróleo. Digo, hay en la madre. O sea, a mí eso, sí digo, híjole, ya pueden usar tu imagen, ya pueden usar tu voz, ya pueden lanzar un mensaje. Y el rey de todo eso empezó siendo Trump en las elecciones, diciendo a través de bots que el Papa había votado por él y ganó las elecciones finalmente también por eso. ¿Cómo la ves? Porque nosotros vamos rumbo a una elección 2024. Yo creo que el tema es más complicado que simplemente el chat GPT o estas herramientas. O sea, la inteligencia artificial se alimenta de lo existente. No para, ¿verdad? Y es de lo que hay. Y entonces, entre más preguntas, más genera. Y entre más data metes, más la usa el mismo sistema para generar sus respuestas. No puede parar la inteligencia artificial. De ahí ese es el riesgo. O sea, que está tan abierto y tan libre y es tan reciente, porque aunque, como dice Luis, llevamos años ya viviendo la inteligencia artificial, estas capacidades son tan recientes que sí está poniendo nervioso al mundo. Y sobre todo a los países más desarrollados. Porque no va a afectar únicamente las noticias o el tener información a la mano, sino el cómo trabajas, en qué trabajas, qué profesiones subsistirán y qué profesiones no. No, la medicina especializada, los oncólogos, es una de las que esperamos que desaparezcan pronto. Porque, ¿qué necesitas? Los estudios, los resultados, los metes a la máquina, se comparan con benchmarks gigantescos y tienes tu diagnóstico y tu tratamiento. ¿Para qué necesitas al médico? Para que te vea con cara de lástima, ya no lo vas a necesitar. ¿Qué tal? Creo que ahí está la profundidad de todo esto. Y lo que pone nerviosa a la gente es hasta dónde vamos a permitir que esto reemplace ciertas cosas. A ver, Fer, yo dije en un principio, y Luis, dije no todos, pero ya brincaron Japón, ya brincó China, ya brincaron las Coreas. Bueno, Corea del Sur. ¿Qué están viendo ellos que no vemos nosotros? Yo creo que los primeros impactos. Hoy, si tú ves en muchos países europeos, ya no existen consultorios abiertos a la gente. Es telemedicina, te sientas en una pantalla, te ven, metes tu dedito, te toman diagnósticos, te recetan, ellos mismos te despachan la receta, sales de la farmacia y sales con tu cajita directamente. Entonces, creo que cuando ya lo empiezas a vivir un poco más allá es donde están los riesgos más grandes, porque además son sistemas abiertos la mayoría. Entonces, aliméntalo de lo que quieras. Y si alguien es inteligente y lo alimenta de basura, pues las respuestas que te va a dar normalmente van a ser basura. Cuando dices abiertos, ¿a qué te refieres? Eso es lo que decía Luis muy bien. O sea, cualquiera puede entrar, está en las manos del consumidor, pero utiliza la información existente en la red, lo cual no implica veracidad. Pero no todas las plataformas. No todas, hay cerradas. Creo que sí hay que mencionarlo. Y también creo que el punto importante es que desde mi óptica, y en este caso yo sí creo que ha estado muy mal, mencionar que la mayor capacidad de esas plataformas es la información almacenada, que en el caso de la de OpenAI es hasta septiembre de 2021. Desde mi óptica, al final tienen tanta información que son muy capaces de confundir entre tanta información. De hecho, con las dos más populares he hecho pruebas y las dos te entregan datos erróneos. Pero ¿cuál es el valor de todo esto? La potencia de análisis. Eso para mí es impresionante. O sea, yo le he dado tal cual copias de datos desordenados y las plataformas tienen el poder de entender esos datos, por más desordenados que estén, y generar incluso valores, entender patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Me distraje un momentito, sin embargo lo seguí escuchando. El 24 de mayo del año 2018, yo presenté aquí, en este mismo lugar donde estamos sentados hoy, a Charles Nader. Charles Nader venía de Silicon Valley. Nos presentó la aplicación que se llama Docamedics, aplicación que maneja una asistencia médica universal, ¿de acuerdo? Con inteligencia artificial que va a llegar a tus teléfonos. Hoy les quiero decir que este hombre está por entrar a la bolsa de valores en Estados Unidos, porque justamente lo que él dijo aquí es, Fernanda, los doctores, en cuanto al seguro social, por ejemplo, tú ya no vas a ir por un dolor de muelas, ya no vas a ir por un dolor de cabeza, ya no vas a ir por ciertas cosas. La vas a consultar en tu aplicación y te van a atender los médicos especializados del mundo más fregones, sin costo. Lo presentó aquí, en ¿Qué tal, Fernanda? Año 2018. Hoy es una realidad y lo están diciendo ellos. Tienes buena mano, Fer. Tengo buena mano. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Docamedics. Bueno, vamos a anuncios QTF, regresamos. No, bueno, va a la bolsa ya, ¿eh? Ya va a la bolsa de Estados Unidos y créanme, eso va a ser un trancazo en serio, ¿eh? Charles Nader apareció en Forbes como el mexicano Sacale Punta, el mero, mero petatero de los más importantes de Silicon Valley para el mundo. En orden, países que están muy nerviosos frente al uso de la inteligencia artificial, menciono los 10 primeros. Estados Unidos, Canadá, Francia, Suecia. Nueva Zelanda, Irlanda, India, Tailandia, Malasia y Chile. México, lugar 23. No, me aparece. No hay que comentarlo. Me parece muy importante, dice, el chatbot MedPalm, producto de la inteligencia artificial de Google, aprobó el examen que permite ejercer como médico en Estados Unidos. Lo que decíamos de Charles Nader, o sea, le pegó al clavo con su aplicación de doctores. ¿Viste lo del libro? ¿Cuál libro? Stephen King. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, Fer. Alguien se puso, alguien muy experto, se metió y tomó los 20 libros de Stephen King y empezó a pedir que les escribiera un relato con el estilo, la técnica, todo de Stephen King y empezara a construir y construyó un libro. Ándale. Que es exactamente el estilo de Stephen King, como si fuera una novela nueva y es un libro generado con inteligencia artificial. Oye, hice lo mismo aquí al aire, estando al aire, hicimos lo mismo con Gabriel García Márquez, ¿se acuerdan? Le pedí un texto de Gabriel García Márquez al chat. Inédito. Inédito. Y que me lo va dando, Luis. Dije, no, no, pues, si el Gabo viera esto. Claro, se van para atrás. Se van para atrás. Y es que un punto importante, sobre todo, por ejemplo, o sea, creo que nos está impresionando justo esta posibilidad de que escriban como otras personas. Pero, por ejemplo, Paul McCartney van a sacar una nueva rola de los Beatles, pero van a rescatar ciertos temas que le dejó grabados Yoko Ono. Bueno, perdón, John Lennon a través de Yoko Ono las recibió y van a rescatar la voz de Paul y las guitarras de George. Óyeme, eso es una maravilla. Es que si vemos los dos polos, dice, si está bien utilizada en este caso, que ya no podemos tener desafortunadamente al cuarteto, pues está padrísimo. Porque además, si la cantó él, lo van a rescatar, lo van a afinar y lo van a armar en una nueva rola. Pero, por otro lado, por derechos de autor, cuando te quitan las voces, por ejemplo, a los de doblaje, que está horrible, que utilizan sus sistemas para mandar feliz cumpleaños, pues no está padre. O velo por el otro lado, o sea... Ay, me vino a la mente, perdónenme. Ayer Memo Martínez se subió a un Viva Aerobús, el de Juanga. Perdónenme, que me interrumpa. El Rosa Rosa Viva Aerobús de Juanga, porque ya ven que ahora los aviones de Viva Aerobús hacen homenajes. Sí, el que te da las instrucciones de abroches el cinturón es Juanga. Pues imagínate. Juanga te dice, respire usted antes de que el otro y entonces abroches el cinturón y no vaya usted al baño en este momento. Y tengamos todos un buen vuelo. O sea, ¿saben la historia, por ejemplo, de estas series de Star Wars que rescataron nuevamente a Mark Hamill y que sacan una versión de Mark Hamill joven en la serie, en una de las series últimas, pero un fan por YouTube subió una versión mejorada y al final lo terminaron contratando. O sea, todo utilizando sistemas de reconocimiento facial, inteligencia artificial, etcétera. Y lo usamos desde hace años. Exacto. O sea, no es nuevo. Lo que es nuevo es la visibilidad que esto está teniendo y el control que ahora tienes como consumidor, como persona de estas cosas. Y también, ¿saben qué? Creo que el problema ha sido que no se comunica. O sea, la huelga de guionistas, muchos están quejosos porque algunos actores secundarios los escanearon para no volverles a dar llamado. Y estar ahí, obviamente, por inteligencia artificial. O sea, y nadie se comunicó, nadie les dijo, te voy a dar derechos, te voy a dar regalías. Nadie. Black Mirror. Black Mirror. Exacto. Exactamente. Black Mirror. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Porque, Fer, a ti no te gustaría que alguien macabro usara... Estoy pensando, de veras, en lo más bobo y básico, porque cuando se trata de usarla para mal, armas una guerra, ¿eh? Totalmente. En el mundo. Totalmente. Y si armas una guerra biológica, ahí te encargo. Y si armas una guerra de datos, ahí te encargo. Imagínense los bancos en saldo cero. Claro. Exacto. O sea, ahí nomás la dejo a tarea. Pero imagínate que yo agarro tu cuerpazo, Fer, y entonces te meto a Pornhub y no eres tú, pero yo gano dinero por ti. ¿Cómo le vamos a hacer con el derecho a nuestro cuerpo, a nuestro nombre? Es que no está legislado. Exacto. O sea, los países donde hay mayor preocupación es porque no hay una legislación clara o los sistemas propios de los países no defienden ese tipo de derechos. Creo que eso es evidente, nos está ganando. O sea, vamos legislando años atrás. Si tú ves los influencers, la famosa ley influencer que quieren sacar, lleva años de retraso ya en el mercado, tanto para promoción de productos, veracidad, un montón de cosas. Entonces, te enfrentas a estos sistemas y claro, pueden hacer contigo lo que quieran. Y Luis decía, van a sacar una canción de los Beatles. ¿Y de verdad? O sea, necesitamos revivir a estos con algo que ni es de ellos. Y entonces queda en un imaginario personal que son los Beatles porque uso semejanzas. No lo sé qué tan bueno. O sea, en este tipo de cosas tal vez soy un poco más crítico que tú, Luis. Yo estoy de acuerdo, pero en el caso de los Beatles, ahí sí es de ellos. Lo único que están haciendo es que se escuche mejor porque en la calidad de grabación que lo hicieron en su momento, que fue seguramente con carretes y cinta magnética, pues obviamente la calidad no es de meja. Pero los sueltos ahora con muertos. Pero el rollo es cuando lo usas con gente que no hizo lo que le estás pidiendo. Exacto. Cuando hacen los famosos covers o todo este rollo, ahí sí, completamente, yo sí estoy totalmente en contra. Y creo que sí. O sea, el derecho de autor va a valer gorro si no se legisla. Si no se legisla. Por eso están tan preocupados tanto en el Congreso Europeo como en Estados Unidos de qué está pasando con esto. Porque si ya están demandando a Google por el tema de monopolio, por la gran cantidad de información que tiene y que está centralizado con respecto a cómo buscamos la información, ahora imagínense la creación de contenidos falsos. ¿Qué va a pasar si no se legisla? Impacto en estas aplicaciones en el área de medicina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la educación? ¿Qué hay en el asunto de la educación? ¿Qué hay, por ejemplo, en la forma de registrar las habilidades humanas? Es que tiene que ver con todo. Luis y yo somos profesores y de alguna manera vamos a tener que cambiar la forma de educar. Hoy ya no les puedes pedir un reporte de un libro porque te lo da el chat GPT, claro, inmediatamente. Más bien les enseñas a usar el chat GPT. Exacto. Exacto. Pero ¿y dónde queda la habilidad? O sea, a mí mi preocupación en la educación es la racionalización de la información. Creo que ese es el peligro. Hoy toda la inteligencia artificial creo que en el mundo laboral pone en riesgo los mandos medios porque siempre vas a necesitar un director que piense, que dirija la estrategia, que racionalice esas cosas. Porque hoy o mueves a otras habilidades a los alumnos o los vas a convertir en expertos en usar estas maquinitas. ¿Pero robotitos? Yo ahí veo dos cosas. En primer lugar, por ejemplo, no cualquier persona puede estar detrás de estas cosas. Porque si estas cosas cometen errores, que son muchos, tiene que haber alguien detrás que detecte el error. Y por eso no puede ser el mismo ejemplo que digan, ay, que sea el chavo o el de Converse porque él debe entender la tecnología, lo moderno. No, ahora no va ahí. Tiene que ser alguien experimentado que si le vas a pedir algo de medicina que detecte el error en medicina, el error en nutrición, en arquitectura. Es que estás tocando ahí un tema porque, a ver, muchos de los que estamos reunidos hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Pues nos quedamos en el hackeo, en lo peligroso del hackeo. No, ya, eso ya, digamos, bueno, vean el hackeo que le hicieron a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y que la nota de Latinus es brutal lo que Latinus da a conocer de las Fuerzas Armadas de México. Que saben perfectamente a quién van a matar, dónde lo van a matar y no hacen nada al respecto. Es brutal. No, ya no nos quedamos en eso. Ya nos quedamos en la suplantación de identidad. Nos quedamos en la manipulación de datos. Nos quedamos en la posibilidad de que una potencia con dinero o alguien con dinero pueda lanzar una ojiva. Pueda hacer lo que se le dé la gana hasta crear una crisis social. Es lo más fácil que puedas generar una gran crisis social. Porque Orson Welles en la guerra de dos mundos va a ser de risa. No, ya es de risa. Va a ser una anécdota frente a lo que puede pasar. Totalmente. Y es que yo, por ejemplo, digo, no sé, va el director de OpenAI al Congreso a declarar, etcétera, y al día siguiente sacan la actualización del sistema. Y sí diciendo, sí, nos tienen que regular, etcétera. Entonces, yo siento de pronto muchos discursos dobles. Entonces, sí es bien importante que se metan, que suceda mucho más firme. Esto que les acabo de contar, la anécdota, oye, dame algo médico y que me diga, no, no puedo. Lo tienen que tener súper amarrado. Porque, obviamente, o sea, digo, yo llevo años, bueno, no años, pero sí, varios meses utilizando esta plataforma, supe darle la vuelta para que sí me diera la información que estaba buscando. Pero, al final, la parte importante es que sí quede muy amarrado que temas médicos, temas de violencia, temas que tengan que ver con algún tipo de situación que pueda afectar al ser humano, funcione. Creo que, no sé ustedes qué opinan, pero creo que incluso las tres leyes de la robótica de Asimov siguen siendo válidas. Son válidas. ¿Cuáles son esas tres leyes? Pues, básicamente, que un robot, es más o menos así, un robot no puede dañar por su inacción o acción al ser humano. Básicamente, en eso se centran estas premisas y creo que esto sigue siendo válido al día de hoy. Que esto lo imaginó Asimov y se ha ido empleando en los distintos avances, tanto de robótica y ahora de inteligencia artificial. Hace dos semanas leí la nota donde tú ya puedes escoger a tu bebé en un laboratorio. Y dije, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Vamos leyendo a Huxley, vamos leyendo a Asimov, vamos leyendo estos libros. ¿Te sorprenderías? El de la revolución laboral. Hay uno, este... Ay, lo escribió hace como 15 años que hablaba de la revolución laboral. ¿Y lo lees? No me acuerdo el título, te lo voy a mandar. Es bien interesante porque lo que plantea es la revolución industrial cambió la forma de producir y destrozó la estructura artesanal en las sociedades. Y hoy estamos viviendo una revolución digital que va a destruir otro tejido social intermedio probablemente. Uy. Regresen, por favor, regresen. Denme oportunidad de volver a estar con ustedes. Se nos ha acabado el tiempo. Luis González y González, Luis G.I.G. Y Fernando Álvarez Curi, arroba Ipsos en México. Es interesantísimo escucharlos. Bueno, yo soy su fan. Bueno, yo soy su fan.